Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de disk código error. Continuamos con ejercicios de jQuery y vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice, crea un input y tres botones, vamos a tener añadir que va a añadir a una lista con una lista desordenada por ejemplo, el texto dado en el input, se debe comprobar si está o no repetido, eliminar que eliminará de la lista el texto dado en el input y si no existe se informará al usuario y eliminar todos, sería eliminar todos los elementos de la lista, entonces vamos a crearnos, recordar que esto yo lo estoy usando desde la base ya, que es un proyectito que hicimos al principio de esta serie de ejercicios, que os lo voy a dejar en la descripción, que es donde tenemos como digamos el inicio, vale lo primero que vamos a hacer es crearnos un input, el name me da igual y de id le voy a poner name, vamos a poner tres botones, he quedado tres pero si, es un poco la idea que quería hacer, vale, le vamos a poner aquí, add, add, añadir, id, aquí le vamos a poner remove, pues eliminar, y vamos a poner también otro aquí que sea remove all, que sea eliminar todos, vale, vamos a crearnos también un null, vacío, que le vamos a poner id names, vale, en este caso vaya a ser nombre, pero puede ser lo que sea, vale, estamos hablando de textos en general, vale, pues esto ya lo tenemos, la cosa es, nos vamos a ir aquí al main, bueno, tengo aquí el de la base, esto lo podemos quitar, y vamos a darle un evento a cada uno, vale, aquí no podemos hacer el truquito que hicimos en el último vídeo, porque aquí cada uno tiene su lógica, no es igual en todos, vale, vamos a poner aquí click, le vamos a poner function, le vamos a poner aquí, tres, vale, vamos a poner esto, otro sería remove, otro sería remove all, vale, y aquí yo una cosa que os recomiendo, es que tengamos, que podemos hacerlo, podemos crearnos variables, y nos podemos crear variables que podemos reutilizar aquí, es decir, vamos a tener un array, y digamos que cuando vamos añadiendo, eliminando y tal, pues vamos a ir viendo esa lista, porque viene bien, sobre todo para el tema de comprobar si existe o no, se podría hacer sin array, se podría hacer, quizás en otro vídeo lo podamos hacer sin array, vale, para un poco mejora, pero es un poco para, lo que quiero que veáis en este vídeo, es que os podéis apoyar en variables que creéis vosotros, variables, atributos, como lo que llamáis, en este caso más variables, bien, entonces lo que vamos a hacer, es que, para cuando nosotros le damos a añadir, vamos a coger el nombre, vale, como cogemos el nombre del input, bueno, más bien el nombre, el valor del input, vamos a ponerle name, recordad que esto es para obtener el valor del name, o sea, del input, que se llama con el id name, y hay una función que se llama val, vale, esto nos está devolviendo lo que nosotros escribamos, vale, si nosotros aquí le pusiéramos algo, pues lo que está haciendo es setearle el valor, el value, vale, eso es muy importante porque lo vais a tener que utilizar muchas veces, bien, vamos a decirle, tenemos que decirle que en el caso de que no exista, pues lo inserte, y en el caso de que exista, pues que no lo inserte, vale, entonces le vamos a decir, name.find, y lo que vamos a hacer es, n es igual a name, yo lo estoy buscando, si no lo encuentro, vale, es decir, si aquí está, el find lo que me va a hacer es devolverme ese elemento, si no lo devuelve, me devuelve un define, es decir, que si no lo encuentro, quiere decir que está bien, que lo puedo meter, le vamos a poner un push, le metemos el name, o sea, name, el name, y, vamos a ponerle, en names, cuidado, en names, eh, vamos a añadir, con appen, una etiqueta tal cual, es decir, nosotros podemos hacer esto, podemos meterle como etiquetas HTML, igual que hemos hecho con texto, también podemos hacerlo con HTML, entonces en este caso, le metemos el HTML en sí, se puede hacer de una mejor forma, pero vamos a hacerlo así de momento para que veáis distintas formas, pero esto es la forma más sencilla, vale, y si no, pues vamos a poner un simple alert, y le vamos a decir que el nombre existe, vale, una cosa sencillita, ahora, para eliminar, para eliminar un poco lo mismo, cogemos el valor, vamos a coger, que aquí sería más interesante, en vez de coger el valor, haciendo un find, vamos a coger el índice, voy a poner, index, name, porque para cuando hagamos el, vamos a hacer un splice, que el splice en un array es para eliminar un elemento, viene muy bien saber el índice que es, entonces, vamos a hacerlo así, name.findIndex, se puede hacer de muchas formas, vale, o sea, no penséis que estoy haciéndolo de la mejor forma posible ahora mismo, intento ir poco a poco, y luego lo iremos mejorando, adaptándolo, etcétera, lo digo por eso, que es normal, que a lo mejor si ya tenéis un poco de experiencia, decís, ya, pero yo lo haría así, que es mejor, sí, lo sé, lo sé, pero hay gente que no, entonces, quiero que empezar un poquito básico, y luego ya ir subiendo el nivel, vale, index name, si es distinto de menos uno, porque el index, el find index, te devuelve el índice, si no lo encuentra, te devuelve un menos uno, vale, esa es la idea, es decir, si index name es distinto de menos uno, significa que existe, es decir, que lo puedo eliminar, y como lo puedo eliminar, le hacemos, name.splice, y le tenemos que poner el index name, y ponemos coma uno, ese coma uno, significa cuántos voy a eliminar, si yo pusiera esto, no haría nada, vale, entonces, veis que aquí pone, número de elementos para eliminar, si yo pusiera aquí dos, eliminaría los dos siguientes a partir de ese índice, vale, digamos que esto es para eliminar, y ahora, lo que vamos a hacer es, un truquito bueno, y es, en names, quiero que me, en names, los leads, me seleccionan los leads, digamos, y quiero que los cortes, con slice, que es otra función de jQuery, lo que hace es decirle, vale, pues me vas a cortar, index name, coma, index name más uno, que esto es para decir, pues, si yo que sé, si es el tercero, pues, cogería, digamos, ese y lo eliminaría, ese slide es parecido al splice, muy parecido, bueno, no, perdón, o sea, el slide no es que elimine, perdón, lo que vamos a eliminar es ahora, con el remove, eliminamos, perdón, vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo aquí es, selecciono todos los leads de el elemento que tiene el ul, es decir, este, aquí luego vamos a ir metiendo leads, entonces, lo que yo estoy haciendo es seleccionar, importante, seleccionar este de este índice, es decir, es como decir, dame el tercero, dame el cuarto, el que sea, según el index name, y ya lo que hago es eliminarlo, vamos a suponer, vamos a suponer que en vez de index name más uno, yo pondría más dos, seleccionaría dos, es decir, cogería el del index que yo he puesto y dos más, los dos siguientes, ¿no? Entonces me eliminaría los dos, ese remove lo haría para cada uno, en este caso, la idea es que lo haga para uno, eso es la idea, entonces, y ahora vamos a hacer un alert aquí, y diciéndole, pues que, pues eso, que no existe el nombre, vale, porque eso no existe, si el index name es uno, menos uno, no tiene sentido, y luego aquí, es lo más sencillo que hay, tenemos que names, pues lo reseteamos de nuevo, es decir, lo dejamos vacío, y luego nosotros, decimos, names li, selecciona métodos, y le vamos a poner remove, que es lo que decía antes, con remove estamos eliminando esas etiquetas HTML, es decir, todas las etiquetas li, del elemento que contenga el id names, pues me lo eliminas, eso es lo que estoy diciendo, vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a ver si funciona, vamos a ver si no me he equivocado en nada, aquí lo tenemos, vamos a probar, por ejemplo, Fernando, fijaos, aquí sale, vamos a ver el código, vamos a ver los elementos, fijaos que esto no estaba, si yo añado, por ejemplo, voy a poner, fijaos que ha añadido dinámicamente otro, vamos a añadir el mismo, el nombre existe, lo que hemos dicho antes, que esto lo podemos ver aquí, recordar, si yo añado aquí, recordar que en name deberíamos tener Fernando y Fernando 2, entonces, claro, como ya existe, pues está diciendo, oye, pues toma, pues no, el nombre ya existe, si yo pusiera, por ejemplo, Fernando 3, veis, ahí ya lo estaría metiendo, y aquí añadiría, ahí está, perfecto, vamos a hacer, bueno, eso es porque le he vuelto a dar, vamos a eliminar, vamos a eliminar, por ejemplo, Fernando, si yo le doy a eliminar, fijaos que lo elimina, que hace un poco lo mismo, voy a poner, eliminar ahora, me tendría que decir que no existe, fijaos que aquí Fernando no está como tal, porque ya lo he eliminado, entonces, index name, fijaos que es menos 1, entonces me va a decir que el nombre no existe, vale, si yo quiero eliminar el 2, fijaos, bueno, si, porque me he equivocado he puesto Fernando, no lo he puesto bien, un segundo, vale, ahora sí, le doy a eliminar, ahora sí, fijaos que tiene index name 0, entonces entraría aquí, el names lo elimina, veis, y esto, fuera, también estaría bien poner un mensajito, pero bueno, como se ve, tampoco hace falta, si yo le vuelvo a añadir, me lo vuelvo a añadir, bueno, si esto que me dice de que el nombre existe, es porque quizá le estoy dando desde atrás, y me lo está metiendo dos veces, vale, pero no es problemático, vale, y si yo le doy a eliminar todos, fijaos que se elimina todo, porque el name se queda vacío, y este, pues se elimina, bien, pues con esto ya lo tendríamos, yo creo que es un ejercicio bastante, está un poco más completito, más de los que hemos hecho hasta ahora, así que, estados atentos, recordad que esto lo podéis descargar, y nos vemos en el siguiente vídeo, nada, adiós.